Adorno, como adorno. Adornables, ornamentales, no, no seamos ornamentales. Vale, bien, entonces esta materia es una, que denomina teoría de la comunicación 1, no sé a quién le suena la alarma, ahí está, vale. Esta materia se llama teoría de la comunicación 1, lo cual además de que quiere decir obviamente que hay una teoría de la comunicación 2, es que revisamos las principales teorías con sus respectivos recursos metodológicos que tienen como objeto de estudio la comunicación mediática. ¿Qué es la comunicación mediática? Bueno, los procesos comunicacionales mediatizados, es decir, aquellos procesos comunicacionales que se realizan a través de los llamados medios de comunicación. Es cierto que la escena actual, nuestra sociedad comunicacional actual, se caracteriza por ser una sociedad hipermediatizada, en la que conviven tanto los medios, los medios de comunicación de masa tradicionales, cuando digo medios de comunicación masivos tradicionales, estoy diciendo periodismo, cine, televisión, radio, lo que en algún momento era de industria discográfica, esos medios, esos old media, esos viejos medios, conviven con los nuevos medios, es decir, las plataformas digitales, las redes sociales, dispositivos como WhatsApp, Telegram, y esto que estamos utilizando ustedes y nosotros en este momento, es decir, estas plataformas de videoconferencia o reunión virtual, Meet, Jitsi, Zoom, etc. Entonces, el objeto de estudio de la teoría de la comunicación, pero también el propósito de nuestra materia es revisar las principales corrientes dentro de los estudios que tienen como objeto a la comunicación mediática, Primero en Estados Unidos, en Norteamérica, y luego en Europa. Cuando digo primero y luego, quiero decir en orden de aparición dentro del programa de la materia. Y en gran medida, en gran medida, el estudio de los procesos comunicacionales mediáticos, es decir, mediatizados por los llamados medios de comunicación, en gran medida han tenido un núcleo, un eje, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, que es la preocupación por los efectos, los efectos de la comunicación de masas, o los efectos de los medios de comunicación masiva, efectos sobre el público, a nivel cultural, a nivel social, a nivel psicológico, a nivel político. Es decir, que esa preocupación, la preocupación por los efectos, ha sido y sigue siendo una constante a lo largo de todo el flujo de estudios que tienen como objeto la comunicación mediática. En ese sentido, tomándolo en conjunto a todas las tradiciones de investigación, podemos plantear que hay dos tipos de investigación, dos tipos de estudios sobre medios de comunicación, que coinciden también con esta diferenciación que hacemos acerca de las modalidades de investigación en Norteamérica, en Estados Unidos, y las modalidades de la investigación en Europa. Las modalidades de la investigación que tienen como objeto de estudio la comunicación mediática en Estados Unidos, se la suele llamar, se la denomina modalidad administrativa. Y consiste en que, en general, los estudios, las investigaciones, tienen como objetivo final la aplicación de los resultados de la investigación a la producción de mensajes mediáticos más eficaces. ¿Qué quiere decir esto de mensajes mediáticos más eficaces? Bueno, eficaces en su llegada al público y en los efectos que se busca lograr. Mientras que la investigación que tienen como objeto de estudio a la comunicación mediática o a la comunicación de masas en Europa, es una investigación que no está orientada a la aplicación operativa, funcional, de los resultados de la investigación, sino que les interesa más que nada un enfoque crítico, una crítica de la comunicación de masas, una crítica acerca de los efectos culturales, psicológicos, sociales, de la comunicación de masas o de la comunicación mediática. Entonces, esa sería la diferencia entre estas dos modalidades de la investigación, la modalidad administrativa y la modalidad crítica, que coincide con la distinción que hacemos de modalidades de investigación en Estados Unidos, que es predominantemente administrativa, y las modalidades de investigación en Europa, que son predominantemente de tipo crítica. Ahora nos situamos en esta primera mitad del curso en la llamada modalidad de investigación administrativa, por lo tanto, en las corrientes de investigación en Estados Unidos. Y puesto que, como les decíamos, el núcleo de interés, de preocupación de la investigación que tiene como objeto de estudio y la comunicación mediática es el tema de los efectos, tal cual se dio el origen y desarrollo de las investigaciones en Estados Unidos, podemos decir que vamos de un enfoque de efectos ilimitados a un enfoque de efectos limitados. Ojo con esto, porque es muy importante, esta idea de efectos ilimitados y efectos limitados. ¿Qué quiere decir los efectos ilimitados? Bueno, que, por ejemplo, el primer enfoque que se perfila, que se configura con definición dentro de la investigación que tiene como objeto de estudio a la comunicación mediática, es el enfoque de la llamada, enfoque de aguja hipodérmica o bala mágica. No es una corriente de investigación propiamente dicha, sino que es un conjunto de estudios y de investigaciones que participan de la misma concepción, participan del mismo enfoque. Ese enfoque es un enfoque de efectos ilimitados. ¿Y qué supone ese enfoque? Supone que los medios de comunicación son capaces de manipular, son capaces de determinar totalmente los pensamientos y las acciones del público. Recuerden que cuando hablamos decimos público, no solamente estamos pensando en escenas públicas, es decir, todo lo que no es privado es público, sino estamos pensando cuando decimos público, el público de los medios de comunicación, las audiencias, las audiencias, los espectadores, los radioescuchas, etc. Esa idea, ese nuevo conglomerado humano, ese colectivo humano público, bueno, claro, es un resultado, es una consecuencia de la existencia de los medios de comunicación. Hasta la llegada de los medios de comunicación no existía tal cosa. Existía la sociedad, existía las comunidades, esto que llamamos el público, las audiencias, los televidentes, los espectadores, las y los espectadores, etc. Las y los lectores, las y los radioescuchas, etc. Son colectivos humanos que son producto de la comunicación mediática, de la comunicación de masas. Entonces, el enfoque de aguja hipodérmica o bala mágica supone que los medios de comunicación tienen un poder, una capacidad de control, de manipulación total, ilimitada sobre el público, tal que pueden inyectar, por eso la idea de aguja hipodérmica, pueden inyectar en el público pensamientos y acciones. O también a modo de, para utilizar otra metáfora, de bala mágica, una bala mágica que da siempre en el blanco. Es decir, si imaginan ustedes que una bala mágica que da siempre en el blanco, bueno, claro, supone que los medios de comunicación siempre son capaces, son todopoderosos, tal que los públicos pueden, actúan y reaccionan según los propósitos y los objetivos y la meta de los medios de comunicación. Esta corriente, que no es una corriente propiamente dicha, sino, como les digo, más bien un enfoque, surge en un momento, en un contexto histórico muy particular, que es el contexto entre las de Primera y Segunda Guerra Mundial, se elabora sobre la base de una epistemológica de una corriente de la psicología llamada el conductismo o behaviorismo, behaviorismo, behavior, que es en inglés la palabra comportamiento o conducta. Y también algún episodio que está directamente relacionado con la acción de los medios de comunicación. Veamos esto. Por un lado, hay un episodio muy conocido que pertenece a algo así como el anecdotario característico de la historia de los medios de comunicación, que es la noche o el día o la tarde en que los marcianos invadieron el mundo. Me estoy refiriendo a esa fecha, el 30 de octubre de 1938, que es el día en que los marcianos invadieron el mundo. Claro que, bueno, fue una invasión más bien radiofónica, pero el público lo tomó como algo que verdaderamente estaba ocurriendo, y en realidad se trató de una versión radiofónica que había elaborado un actor que en ese momento tenía la conducción de un programa radiofónico en la radio CBS de Estados Unidos, Orson Welles, Orson Welles, que luego se convertiría en uno de los más destacados realizadores y directores de cine a nivel internacional, y de hecho el director de la que está considerada la mejor película en la historia del cine, que es The Citizen Kane, el ciudadano. Pero en ese momento, 30 de octubre de 1938, Orson Welles era un actor que tenía a su cargo un programa de radio, un espacio en la radio, y en ese espacio él elabora una adaptación radiofónica de la novela de H.G. Wells, The War of Worlds, La Guerra de los Mundos, que era una ficción literaria en su origen, que, bueno, es ficción que cuenta la invasión de la Tierra por parte de los marcianos. Ya sabemos que los marcianos, de existir, tienen una cierta devoción por invadir la Tierra, pero esta gente, bueno, ya están ahí. Y esa noche, Orson Welles le da a su adaptación radiofónica de la novela de Wells, un formato de informativo periodístico radiofónico, y comienza, bueno, a transmitir radiofónicamente, y el público se toma en serio esto de que estaban siendo invadidos por los marcianos, por los extraterrestres, y entonces eso provoca una actitud de pánico colectivo, con gente huyendo, despavorida, arrojándose a las calles, etc. Esto demostraría que los medios de comunicación, en concreto la radio en este caso, eran capaces de, bueno, claro, de generar en el público la creencia efectiva de que estaban siendo invadidos por los marcianos, algo que puede resultar altamente improbable, pero que la fuerza, la potencia de la capacidad del mensaje radiofónico se había demostrado que era era de tal magnitud, de tal efectividad, que era capaz de inducir en el público, en los oyentes, en radioescuchas, este pánico colectivo. A este episodio se le suma también un particular contexto sociopolítico internacional, que es el modo en que regímenes autoritarios, como el caso del régimen nazi bajo el gobierno de Hitler en Alemania, el fascismo de Benito Mussolini en Italia y el régimen de Stalin en la Unión Soviética, la manera en que estos gobiernos totalitarios fascistas hacían un uso intensivo de la propaganda, hacían un uso intensivo de los medios de comunicación para la propaganda, propaganda en favor de los intereses de estos regímenes políticos, logrando la adhesión masiva de la población. Por ejemplo, tanto en la Rusia soviética, como en la Italia fascista de Mussolini, como en la Alemania nazi de Hitler, se hizo un uso intensivo de la radio, pero sobre todo el cine, como vehículo de propaganda para lograr la adhesión del público, o perdón, bueno, claro, de la población en cuanto público a los regímenes conducidos por estos líderes. Entonces, ese factor, el uso intensivo de los medios de comunicación como vehículo de propaganda por parte de estos regímenes, también parecía ser un factor, un elemento que abonaba la visión de que los medios de comunicación tenían una capacidad de efectos ilimitados sobre el público. Y el tercer factor, que es un factor más bien científico, o que proviene, tiene una base epistemológica, era que en Estados Unidos tenía una fuerte presencia, una corriente de la psicología llamado el vigeiborismo, el conductismo, que se originaba en las investigaciones de un ruso, Pavlov, que había investigado sobre las reacciones, los reflejos inducidos sobre su experimentación sobre animales, correctamente perros, a los que se le asociaba un cierto estímulo a una cierta conducta, tal que luego estos animales de laboratorio reproducían ciertas conductas ante ciertos estímulos. En concreto, en los experimentos originales de Pavlov, cuando se alimentaba a perros en laboratorio, se les hacía sonar una campanilla, y luego se les retira el alimento, y se hace sonar la campanilla, y la reacción de los perros era como si estuviesen frente a un alimento. Es decir, comenzaban a secretar, por ejemplo, jugos gástricos. Ante lo cual, bueno, esa es la base de lo que luego es la corriente de la psicología llamado conductismo, que propone que la conducta humana, toda la conducta humana, todas las acciones y comportamientos que componen la conducta humana, se pueden explicar como reacciones a ciertos estímulos, respuestas a ciertos estímulos. Esta idea de que la conducta humana es un encadenamiento de estímulos, respuestas, estímulos, respuestas, estímulos, respuestas. Bueno, esos tres elementos, esos tres factores son la base, constituyen la base de soporte de esta idea, de este enfoque de la aguja hipodérmica, sobre que los medios de comunicación son capaces, tienen la potencia de tener un control, una manipulación total sobre los seres humanos, de inyectarles a los seres humanos, al público, comportamientos, ideas y comportamientos. ¿Dónde? Si hacemos esta analogía entre los postulados del vijaborismo, del conductismo y las ideas del enfoque de la aguja hipodérmica, las conductas del público, las conductas de las personas en cuanto público de los medios de comunicación, son respuestas a ciertos estímulos y esos estímulos son los mensajes producidos por los medios de comunicación. Por ejemplo, el pánico colectivo en el caso de la de la transmisión radiofónica de la guerra de los mundos o la adhesión, el apoyo a tal o cual régimen político autoritario totalitario en el caso del nazismo el el estalinismo o el fachismo son respuestas a determinados estímulos que son los mensajes mediáticos, mensajes radiofónicos, cinematográficos, propagandísticos, etc. Bueno, está el enfoque de aguja hipodérmica paradójicamente siendo un enfoque que ponía todo el énfasis en las conductas resultado de tales estímulos en realidad no estudiaron las conductas en sí porque claro este enfoque suponía que las conductas del público eran igual a los contenidos de los mensajes de los medios que eran los estímulos y puesto que este enfoque concebía que conducta igual a contenido de mensajes este enfoque se concentró en el estudio en el análisis de los contenidos de los mensajes pero no no se concentró no atendió a las conductas efectivas reales suponía que la conducta de la reacción del público ante determinados mensajes iba a ser idéntico al contenido de los mensajes entonces para qué íbamos a estudiar la conducta efectiva real si ahí estaban los contenidos de los mensajes esa paradoja fue el astre de esta corriente que no tardó mucho en ser superada sobrevive de esta corriente perdón de este enfoque de aguja hipodérmica o bala mágica el modelo de comunicación mediática de Harold Laswell que es el modelo más de comunicación más conocido producto de esta de esta corriente que vamos a poner acá el nombre del señor Harold Laswell que de hecho a Laswell se le debe la metáfora esta de aguja hipodérmica y ese el Laswell elaboró un modelo de comunicación mediática sobre todo a partir de su interés y su interés focalizado en el estudio de la propaganda y ya Laswell postulaba Laswell que elaboró ese modelo en la década de los años 30 postulaba que tres funciones de los medios de comunicación como funciones básicas uno es lo que él denominaba la observación o supervisión o vigilancia del entorno es decir los medios de comunicación funcionaban como una especie de observatorio de la realidad luego la idea de que los medios de comunicación funcionaban como articuladores de las diferentes partes que componen la sociedad y la transmisión de las creencias y valores culturales luego Laswell elabora un famoso modelo de comunicación que se basa en cinco preguntas quién dijo qué a través de qué canal a quién y con qué efectos esas famosas cinco preguntas que determinan cinco áreas de investigación la pregunta por el quién es una pregunta acerca de los emisores es decir emisores que son los agentes de control de manipulación quién dice qué es decir el contenido el análisis de los contenidos mediante qué canal bueno eso claro si es un canal en aquella época impreso en el caso del periodismo o radiofónico o audiovisual cinematográfico a quién es decir el estudio de las audiencias del público y con qué efecto bueno claro que es el estudio de las respuestas de las reacciones del público lo cual este bueno parcelaba la investigación en estas tres áreas el área con de análisis o de investigación de estudio concentrada en las fuentes emisoras en los contenidos de los mensajes en el canal por el que circulan los mensajes en el público la audiencia y este en el efecto las conductas respuestas a estos supuestos estímulos que están en los en los mensajes les decía que rápidamente ese enfoque fue superado por otras investigaciones otras corrientes de investigación que sucedieron esas corrientes de investigación que superaron o que aportaron para superar el enfoque de aguja mágica perdón de bala mágica o aguja hipodérmica comenzaron a aportar esas investigaciones esos estudios evidencias de que la conducta del público en no pocos casos no era determinada total y absolutamente por los contenidos de los mensajes o dicho de otra manera que la conducta real efectiva del público no se correspondía totalmente con los contenidos de los mensajes y que el público en sus actitudes en sus pensamientos y en sus acciones en sus prácticas no eran fácilmente manipulables no eran tan fácilmente controlables entonces se pasó de un enfoque de efectos ilimitados a un enfoque de efectos limitados limitados ¿por qué cosa? limitados bueno limitados por factores sociales y factores psicológicos principalmente estas las corrientes que aportaron los las evidencias que aportaron las evidencias más relevantes y los instrumentos más relevantes para superar el enfoque de efectos ilimitados fueron dos corrientes que se conocen como la corriente experimental psicológica y la corriente empírico sociológica la llamada corriente empírico sociológica tiene como principal representante a un sociólogo Paul Lassart vamos a escribir acá el nombre Lassart 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 gracias por Lassart profesor Eilardo le pido que cualquier cosa que usted advierta que yo dada ya el proceso de erosión mental que porto me advierta si me equivoco en algo me avisa bueno profe si puedo yo también te veo erosionado pero usted es una persona joven dinámica potente entonces en cambio ya tengo como dicen los españoles un cacao mental que tío pues que si estamos vale bueno un cacao sin churros que estaba bueno estas digresiones ya son producto de una cierta laguna mental la corriente empírico vale este entonces la corriente empírico sociológica que se desarrolla durante la década de los años 40 casi diríamos inmediatamente después perdón durante perdón durante el conflicto de la segunda guerra mundial y hacia y se proyecta hacia los años desde los años 40 hasta los años 50 la corriente empírico sociológica cuyo principal representante es Paul Lazarfeld es una corriente que se desarrolla en el terreno en el campo de la sociología norteamericana y las investigaciones de Paul Lazarfeld estaban concentradas en los mensajes radiofónicos en un particular contexto el contexto de campaña electoral y lo que le interesaba a Lazarfeld era bueno como es que incidían como es que afectaban los mensajes radiofónicos propagandísticos radiofónicos como es que incidían en las decisiones electorales del público es decir de qué manera los mensajes radiofónicos propagandísticos pero también los mensajes radiofónicos periodísticos de qué manera incidían sobre la toma de decisión electoral por parte del público y esa es y Lazarfeld trabajaba predominantemente con un medio de comunicación que era la radio que era la radio tal es así que bueno las principales obras de o publicaciones producto de la investigación de Lazarfeld son libros como The People's Choice es decir la elección del pueblo la elección de la gente del año 1944 Personal Influence del año 1955 que es influencia personal o interpersonal Voting Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign Votando o el voto un estudio de formación de opinión en una campaña presidencial del año 1954 son las publicaciones en las que se materializan las investigaciones que hacía Lazarfeld ¿Cuáles son los principales aportes de la investigación de Lazarfeld dentro de esta corriente denominada empírico-sociológica? Principalmente Lazarfeld que era un sociólogo advierte algo que hoy nos puede parecer algo obvio pero que no lo era tanto en aquel momento es que los sujetos humanos no estamos aislados cierto que esa concepción chicas chicos chiques de de la aguja hipodérmica o el enfoque de bala mágica tenía como base además también esta idea de la sociedad de masas una sociedad en la que bueno los individuos los sujetos estaban ahí apilados no es que no los unía en lazos comunitarios sino más bien en la la acumulación en la población de la densidad poblacional de las grandes urbes situación que los ponía como ideales blancos de esa bala mágica que eran los medios de comunicación para un dominio un control una manipulación absoluta pero Láser Fell descubre algo que es bueno descubre advierte señala algo que es este notable que los seres humanos los seres humanos somos este seres sociales y que no somos monadas flotando en el vacío sino que tendemos a integrar grupos los seres humanos tendemos a integrar grupos y en esa integración de grupos es muy importante la influencia interpersonal es decir que en la configuración de nuestro pensamiento y nuestras acciones de nuestro comportamiento un factor fundamental es la 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 influencia interpersonal como los pensamientos y las actitudes y las acciones de tal persona influyen afectan inspiran a otras personas en el interior de los grupos a los cuales formamos grupos que pueden ser formales o informales el grupo cierto que institucional pero informal como la familia que nuestro grupo primario de procedencia como grupos institucionales que pueden ser nuestro grupo de trabajo nuestros grupos de estudio nuestros grupos religiosos nuestros grupos de actividades deportivas etcétera los diferentes grupos que integramos a lo largo de nuestra vida y los grupos esto también apoyado sobre una sociología y la psicología de grupos los grupos ya sean formales o informales tienden a organizarse en torno a líderes liderazgos liderazgos todo grupo tiende a organizarse en torno a liderazgos sobre todo los grupos institucionales los grupos formales porque los grupos formales institucionales son grupos jerárquicos donde el líder puede ser el jefe o puede ser el jefe de área o puede ser el patrón en el caso de la familia puede ser el padre la madre los hermanos mayores los adultos con respecto a los que no son adultos adolescentes y niños en los grupos religiosos bueno claro el pastor el sacerdote o lo que fuese en el caso del grupo de estudio bueno claro el profesor maestra o lo que fuera pero además aún dentro de esos grupos definidos por áreas o esferas institucionales la iglesia la educación la familia el trabajo etcétera se forman liderazgos informales en esos liderazgos informales cómo es que alguien se configura en grupo perdón cómo es que alguien se configura en líder o lideresa lideresa o líder bueno porque puede ser alguien que capta la adhesión o el apoyo por parte de o el reconocimiento por parte de los otros integrantes del grupo una adhesión un apoyo un reconocimiento que configura ese sujeto como liderazgo como lideresa o líder ya sea porque esa persona demuestra un cierto conjunto de aptitudes o de cualidades o de virtudes que pueden ser intelectuales pueden ser físicas por ejemplo piensen en la manera en que en grupos que se forman entre compañeras y compañeros de estudio ya sea en cualquier fase de la educación formal primaria secundaria universitaria alguien se vuelve la persona popular la chica popular el chico popular ya sea por sus características de afabilidad de carisma o de desempeño en deporte o en o en el estudio mismo etcétera en el caso de la familia bueno claro están obviamente los líderes que están determinados por los roles de materno y paterno pero además como un hermano mayor o una hermana mayor puede ser una especie de líder de pensamiento y acción para las o los les hermanes menores es decir que Lassarfer nota esto que bueno los seres humanos están en una permanente interacción esa interacción interpersonal crea flujos de influencia interpersonal recuerden la canción de Charlie García que se llama influencia digo cierro el paréntesis este y y que además los seres humanos siempre estamos este dentro de grupos y que esos grupos tienden a formar liderazgos tanto formales como informales uno de esos tipos de liderazgo se constituye en ciertos grupos porque hay ciertas personas que están más expuestas ya sea por afinidad ya sea por pensamiento ya sea por interés personal están más expuestas a los medios de comunicación la gente más informada no sé qué le pasa a ustedes pero por ejemplo en mi entorno de amistades tengo gente que está más informada en el sentido de que sabe más acerca de acerca de música por ejemplo acerca de cine acerca de política acerca de cualquier otro tema y la profesora me pregunta si es laswell con una sola s y es con doble s si es doble s profesora laswell s s l l vale y entonces dentro de los diferentes grupos gracias eso es laswell dentro de los diferentes grupos hay personas que están más expuestas que deciden por afinidades propias por intereses propios por vocación propia están se exponen más hacen más uso de los mensajes mediáticos que otras a mí me pasa por ejemplo cuando no sé de pronto estoy así en momentos de de distracción y me asomo a algunos programas de televisión por ejemplo de chimento entonces encuentro digo haciendo sapi no estoy comiendo tomando un café y no sé de quién como me hablan de fila un cierto grupo de no sé conjunto de nombres que están en relación con otra gente entonces le pregunto a la señora que trabaja en casa le digo Liliana quién es esta gente entonces ya cuenta no me cuesta más después ella es líder de opinión para en mi caso porque me cuenta ella es una especie de no sé de revista caras o este bueno no sé de este tipo de revistas este Wola que me cuenta me pone al tanto de quién es quién y bueno tengo amigas amigos amigues que están muy expuestos a que les interesa mucho la música y que son como una especie de enciclopedia andante de rock y de pop y entonces les pregunto siempre bueno quién es que hace tal por ejemplo no sé con todo en algún momento apareció un género que yo sé que existe pero no sé qué es es el trap entonces bueno y que además tiene figuras muy notables cantantes mujeres y bueno entonces cuando veo algo por ejemplo me viene a la mente Osu no no es Osu Kasu perdón Kasu Kasu este Osu es un director japonés de cine Kasu bueno claro entonces este le pregunto a alguna amiga amigo que sabe mucho de estas cosas porque está prevalentemente leyendo y escuchando música y leyendo acerca de información que tiene que ver con música y digo bueno pero qué es esto el trap qué es Kasu qué hacen esta gente y bueno entonces siempre hay alguien dentro de nuestro núcleo de relaciones interpersonales que por afinidad por interés propio está más en contacto con la información mediática y entonces a las personas a las cuales recurrimos para informarnos acerca de tal o cual zona de la realidad lo que le interesaba a Lazar era la manera en que esos liderazgos incidían influían sobre la toma de decisiones de la gente en el momento de votar en el momento de de toma de decisiones electorales que sigue siendo un tema muy importante eso es decir qué hace que tomemos tal o cual decisión en el momento de los comicios en el momento de las elecciones si es solamente una afinidad que surge de nosotros identificándonos hacia tal o cual sector político partidario o si proviene también de una influencia que puede provenir de los medios de comunicación puede provenir de nuestro entorno de amistades puede provenir de nuestro entorno familiar etcétera o de nuestro entorno de educación educativo etcétera entonces lo que le interesaba a Lazar era la manera en que influían los medios de comunicación pero también las relaciones los vínculos interpersonales en la toma de decisión electoral en el público y entonces ahí este Lazarfeld postula el principal aporte de la corriente empírico sociológica que es la idea de el flujo comunicacional en dos pasos flujo comunicacional en dos pasos los medios de comunicación no actúan no inciden directamente sobre los sujetos sino que los medios de comunicación inciden sobre los líderes de grupo y desde los líderes de grupo hacia los sujetos que constituyen el grupo por lo tanto el flujo comunicacional no es directo entre los medios y los sujetos y los individuos sino el flujo comunicacional mediático se da en dos pasos de los medios de comunicación hacia los líderes de grupo y de los líderes de grupo hacia los sujetos que componen el grupo esto insisto en el contexto de un particular una particular situación comunicacional mediática la de los contextos electorales eso es lo que estudiaba Lasser al mismo tiempo los medios de comunicación competían con otras fuentes de influencia la familia la religión la educación el estado etcétera fíjense como hoy en día podríamos ver de qué manera las creencias y las instituciones religiosas educativas el contexto familiar los contextos informales a los que pertenecemos a amistades pero también los grupos laborales o los grupos de estudio le digo los grupos que se forman en el ámbito educativo inciden sobre la toma de decisión a la hora de votar por ejemplo entonces esa es la idea de de Lasser de Lasser de Lasser propone esta idea de un flujo comunicacional en dos pasos two-step flow communication y además Lasser señala remarca la importancia de la influencia interpersonal es decir chicas chicos chiques los medios de comunicación no tienen la capacidad de control absoluta total sobre la conducta y el pensamiento de los sujetos porque los sujetos no solamente están expuestos a la acción de los medios de comunicación sino que los sujetos están expuestos a la influencia interpersonal y entre y entre esa influencia interpersonal un elemento se destaca que es la influencia que ejercen los líderes las y los líderes dentro de grupos entonces la influencia interpersonal y los liderazgos son elementos que introducen factores de limitación para los efectos de los medios de comunicación por lo tanto los medios de comunicación no tienen efectos ilimitados sino tienen efectos limitados en el caso de Lasser entonces ya no se habla de control ni de manipulación en el caso de la corriente empírico sociológica Lasser ya no postula la acción de los medios de comunicación el efecto de los medios de comunicación en términos de manipulación o control sino que lo postula en términos de influencia los medios de comunicación son otro factor más de influencia dentro de un cierto conjunto de factores de influencia y además es decir los medios de comunicación compiten con otras fuentes de influencia y además el contacto la acción de los medios de comunicación sobre los sujetos viene mediada por la presencia de las y los líderes líderes de grupo otra corriente que aporta a esta visión o este enfoque de efectos limitados es la corriente denominada experimental psicológica el principal representante de esta corriente experimental psicológica es un psicólogo claro llamado Carl Hovland ¿qué nombre? ahí le escribí ahí está listo bueno Carl Hovland Hovland trabajaba durante la segunda guerra mundial trabajaba en la división de información y educación del ejército de los Estados Unidos y ahí él conducía un experimento sobre comunicación de masas y el efecto los efectos psicológicos de la comunicación de masas pero sobre todo le interesaba la manera en que la comunicación de masas los mensajes mediáticos podían convencer persuadir al público en concreto lo que le interesaba a Hovland puesto que trabajaba para la división de información y educación del ejército de Estados Unidos era como en un contexto de guerra recuerden que Estados Unidos ingresa a la segunda guerra mundial con el ataque que sufre el ejército de Estados Unidos en el asentamiento que tenían en Pearl Harbor por parte de la fuerza aérea japonesa que era aliada al régimen Hitler entonces ese episodio hace que Estados Unidos ingrese al conflicto de la segunda guerra mundial y bueno claro imagínense usted el proceso de que un país ingresa entra en conflicto bélico con otra fuerza con otra alianza de países y eso claro necesita del apoyo de la sociedad el apoyo de la población a la participación en un conflicto bélico la guerra no es algo que precisamente sea agradable participar entonces lo que le interesaba a Hofland era en que de qué manera a través de los medios de comunicación a través de la educación mediática o mediatizada se podía persuadir convencer al público acerca de que bueno de la necesidad o de lo positivo que era la participación de Estados Unidos en un conflicto bélico encima en un conflicto bélico que tenía su origen en Europa por lo tanto lo que le interesaba a Hofland era la producción de mensajes de adoctrinamiento para convencer y persuadir primero a una particular parte de la población que eran los reclutas es decir no solamente las y los militares de formación sino también aquella población civil que era reclutada para bueno participar en la intervenir en la guerra y para lo cual era necesario persuadir convencer a la población de que esa participación era justa y necesaria entonces a Hofland le interesaba cómo diseñar mensajes que lograran la adhesión el apoyo de la población y en particular esa zona de población que eran las tropas que eran las tropas de reclutas para la intervención estadounidense en la segunda guerra mundial entonces Hofland dentro de esta de esta división de información y educación del ejército se dedica a la realización de uno unas piezas audiovisuales de adoctrinamiento que en su conjunto se llaman se denominaron why we fight por qué peleamos o por qué combatimos eran como eran filmes destinados a convencer a persuadir sobre el público para lograr la adhesión a la participación estadounidense en la segunda guerra mundial y Hofland aplicaba el método de investigación de laboratorio que se elegía a un cierto conjunto como un focus group lo que hoy en día se llama un focus group a un cierto conjunto de sujetos se los exponía a la proyección de este material audiovisual y luego se les hacía una encuesta un cuestionario acerca de cómo estos sujetos habían interpretado esos mensajes la impresión que les habían causado si había había un cambio de opinión o de actitud con respecto a sus pensamientos referidos a la guerra y esa encuesta esa entrevista ese cuestionario se aplicaba inmediatamente después de ver la proyección del filme y luego pasado un tiempo una semana después un mes después para ver qué contenidos del filme y en qué orden habían quedado depositados en la memoria de los sujetos del público el resultado de esas investigaciones de Hofland aportó principalmente dos cosas uno con respecto a la importancia de la fuente es decir el público tiende a manifestar una actitud de adhesión a los mensajes según la credibilidad que le reconozca a la fuente es muy importante que la fuente sea una fuente creíble y que represente una instancia de autoridad que sea una fuente reconocible como legítima que sea una fuente reconocible como dueña de una cierta autoridad entonces un factor importante para que los mensajes sean eficaces que quiere decir en este caso que sean capaces de convencer o persuadir es que la fuente sea una fuente de autoridad reconocible estimable que sea una fuente legítima y luego el otro el otro elemento el otro aporte de la investigación de Hofland es la idea de que los mensajes no pueden ser elaborados de cualquier manera sino que los contenidos de los mensajes tienen que estar organizados de un cierto modo en un cierto modo para incrementar su capacidad su potencia de convencimiento o persuasión ¿por qué esto? porque bueno ya las investigaciones de Hofland han demostrado que el público no es fácilmente convencible que el público no es fácilmente persuasible esto ya totalmente a diferencia de lo que sostenía el enfoque de aguja mágica perdón de aguja hipodérmica o a la mágica recuerden que el enfoque de aguja hipodérmica o a la mágica sostenía que los medios de comunicación tenían una capacidad de poder o de control total y absoluto sobre el público en cambio ya para Hofland es evidente que no es así que los mensajes hay que construirlos de cierta manera para que el público pudiera ser más susceptible de creer en esos mensajes y de confiar en ellos y en sus fuentes y ser capaces de ser convencidas o convencidos de lo que el mensaje le propone entonces los mensajes tenían que ser elaborados de cierta manera no de cualquier otra y de ahí viene la idea esta de una argumentación bilateral de una organización bilateral ¿qué quiere decir esto? que los mensajes tienen que organizarse mostrando los aspectos positivos y negativos de aquello acerca de lo cual se quería convencer o persuadir la guerra por ejemplo sobre todo en contenidos con temas que no son precisamente disfrutables o amables no estamos hablando de la publicidad de una pasta dentífrica o de un perfume o de algún bien de uso o de consumo estamos hablando de la guerra entonces no es lo mismo la publicidad que uno puede hacer como le digo de una bebida o de un producto cualquiera fuera que de la guerra entonces convencer acerca de la necesidad de la legitimidad de participar en una guerra no es tarea fácil entonces Hofland además de señalar la importancia de la fuente señala que los mensajes tienen que estar construidos según una argumentación bilateral argumentos bilaterales ¿qué quiere decir esto? que la organización de los mensajes tienen que primero los mensajes tienen que hablar de los aspectos positivos y negativos y obviamente bueno notan obviamente esto fue demostrado en los experimentos los efectos positivos tienen que estar ubicados en el orden de presentación en el mensaje hacia el final como una especie de punchline una especie de golpe de cierre entonces algo así como ir a la guerra es algo desagradable dramático porque en la guerra se muere se mata se mutila pero y entonces ahí aparecen en ese caso los factores positivos que era la defensa de una forma de vida la defensa de la población ante un ataque exterior los valores patrióticos esto la defensa de un modo de vida propio de la cultura de ese país etcétera el American Way of Life es decir que en el orden de enunciación de presentación de los contenidos no se oculta los factores negativos no se lo oculta se los señala se los expone pero en un orden luego inmediatamente después aparecen en el orden de exposición exposición en el orden expositivo aparecen los aspectos los aspectos positivos lo cual según las las investigaciones los experimentos de Hovland si fortalecían la capacidad de influencia perdón la capacidad de convencimiento de persuasión de los mensajes ¿por qué? porque lo que se trataba era que los mensajes sean capaces de formar opinión o de cambiar opinión yo creo que nadie nadie está a favor de ir a la guerra nadie podemos decir que este que lindo que ir a la guerra ¿no? a menos que que tengamos intereses económicos materiales en ellos que seamos dueños de alguna fábrica de armas yo creo que la única gente que le interesa efectivamente que haya guerras de hecho por eso existen las guerras la fábrica la industria armamentista pero acerca de los cuales a los industriales del armamentismo no hay que convencerlos de nada ya están muy convencidas y convencidos pero al público en general ir a la guerra es una cosa seria entonces se supone que para la emisión la producción y puesta en circulación de mensajes acerca de la necesidad de ingresar a un conflicto bélico se supone que la opinión del público es una opinión adversa es una opinión que se opone a la guerra entonces cómo cambiar esa opinión cómo construir mensajes que tengan la capacidad de producir un cambio de opinión bueno entonces ahí Hofland ante ese interrogante hace todos estos experimentos de laboratorio con estos filmes con esta selección de grupos y estas encuestas perdón estas cuestionarios que se les hace a las personas que están en esos experimentos y el resultado son estos dos resultados fundamentales la importancia de las fuentes como autoridad como una autoridad creíble legitimada y la importancia del orden expositivo de los mensajes tal que los mensajes tienen que organizarse a la manera de una argumentación bilateral exponiendo los aspectos positivos perdón los aspectos negativos y los aspectos positivos acerca de eso de lo cual o sobre lo cual se trata de convencer o persuadir porque además el público se da cuenta a Hofland que el público al ver que se le exponen que el mensaje les expone los aspectos negativos el público siente que no se le está ocultando algo y que se apela a su inteligencia el público siente que no se le está escamoteando u ocultando algo sino que se le está se lo está exponiendo y el público se siente tratado como alguien inteligente por lo tanto el público según demostraron los experimentos de Lázar perdón de Hofland el público reacciona con mayor adhesión y esa adhesión se manifiesta a través de su de su de los efectos de persuasión o convencimiento a aquellos mensajes que presentan una presentan una fuente creíble una fuente reconocible como autoridad y que esos mensajes se organizan argumentativamente de una forma bilateral los aspectos negativos y los aspectos positivos de aquello acerca de lo cual se trata de convencer trasladen ustedes por ejemplo en este conflicto en esta tensión y conflicto de mensajes mediáticos en torno a la escena actual ¿no? en torno a la crisis del del COVID la crisis pandémica y fíjense como eh diferente tipo de mensajes buscan incidir sobre la opinión y la actitud del público mensajes a favor o en contra de por ejemplo los las medidas de emergencia las medidas de restricción sanitaria o la política de vacunación a nadie le gusta estar encerrado en su casa en largos periodos de cuarentena o estar o renunciar al espacio público o actividades de esparcimiento o el contacto con los seres queridos con sus afectos es decir que pero son medidas necesarias para el cuidado la prevención para evitar el contagio y la saturación del sistema de salud es decir que en una campaña acerca que en una campaña que se oriente hacia la observancia y adhesión y seguimiento de conductas de restricción sanitaria tendría que presentarse los dos tipos de aspectos negativos y positivos de aquello acerca de lo cual se trata de convencer la cuarentena es negativa o es desagradable por todo esto que acabamos de decir la renuncia al espacio público la la reducción de libertades individuales el no ver o el estar en contacto con seres queridos el no el no hacer uso de instancias de participación colectiva pública etcétera pero todas son medidas necesarias para evitar etcétera etcétera aún hoy en día la construcción de los mensajes que buscan incidir sobre la opinión y el comportamiento del público sigue siendo muy totalmente vigente esta idea de Hofland de cómo construir argumentativamente de una manera bilateral los mensajes y por supuesto que sean fuentes fuentes de una autoridad reconocible a Hofland Hofland creo que se estremecería ante la ante el reconocimiento de fuente con alguna capacidad de de incidencia de cambio de opinión o de formación de opinión uno diría en situaciones como esta de pandemia la única fuente legítima de reconocimiento de autoridad es las fuentes científicas y sin embargo ahí tenemos a toda esta caterva de de gente que se auto percibe periodistas o comunicadores este o toda la fauna política oposición opositora que este bueno persigue sus propios intereses ya sea en favor de nada una oposición que no tiene otra cosa que proponer que la sospecha la injuria o intereses creados en favor del lobby de un lobby en favor de tal o cual empresa farmacéutica pero bueno para para hovland no hubiese habido duda entre reconocer como fuente este con capacidad de persuasión a los científicos sino al como se llama este personaje el dipi dupi dapi no sé este este dipi dipi claro esta vez bueno pero claro que el dipi no es Godzilla no es un personaje que surge así de pronto por generación o fantasía o sea la pregnancia en la opinión pública de un personaje como el dipi bueno tiene que ver con una cierta configuración del espacio ideológico político de la llamada grieta pero bueno nada volviendo al tema original lo de hovland entonces el principal aporte de hovland es que los mensajes mediáticos no tienen una capacidad de control o de manipulación total sino en todo caso pueden llegar a tener efecto de persuasión o de convencimiento si las fuentes son fuentes reconocibles como fuentes de autoridad y si los contenidos de los mensajes son construidos son expuestos en una estructura donde aparezcan tanto presentados los aspectos positivos como negativos es decir lo que se conoce como una argumentación bilateral notese entonces que hovland ya no habla de control o de manipulación sino habla de persuasión de la manera en que la zarfella no habla de control o de manipulación sino habla de influencia y entonces esto también como la influencia interpersonal estos factores acerca de de la autoridad reconocible de la fuente y el orden en la estructura de los mensajes son factores de limitación de los efectos por eso también la corriente experimental psicológica es una corriente de efectos limitados bueno las investigaciones de la zarfella chicas chicos perdón yo lo que estoy haciendo es una apuesta en general de todos estos temas no sé una visión panorámica cualquier duda o aporte que tengan este bueno háganlo saber ¿no? pónganlo ¿no? este las las investigaciones de la zarfella de por la zarfella se continúa luego durante los años 50 dentro ya así de un campo específico de investigación que es la sociología norteamericana y una corriente de la sociología norteamericana que es la corriente funcionalista el funcionalismo norteamericano digo funcionalismo norteamericano porque hay otro funcionalismo europeo que no nos interesa en este caso sino que esta es una corriente del funcionalismo norteamericano dentro de la sociología y dentro de la de la sociología funcionalista norteamericana hay toda un área que se dedica a la investigación de las funciones que desempeñan los medios de comunicación dentro de el sistema de la sociedad aquí hay varias cosas primera cuestión la el funcionalismo la sociología funcionalista norteamericana tiene como base una teoría de la acción una teoría de la acción de la acción social y este el principal representante de la de la el principal representante de la sociología funcionalista norteamericana es un sociólogo que se llama Alcote Parsons Alcote Parsons elaboró una teoría de la acción social y esa teoría de la acción social tiene como fundamento la idea de que la sociedad el sistema social es un organismo vivo la la sociedad es un sistema el sistema social es un organismo vivo y como todo organismo vivo el sistema social la sociedad existe en un permanente proceso de homeostasis acá pongo la palabra homeostasis ¿qué es la homeostasis? la homeostasis es un proceso de equilibrio dinámico característico de todos los sistemas vivos como por ejemplo el sistema orgánico de nuestro organismo dentro de nuestros cuerpos es decir que es un sistema que procura sostener un equilibrio un equilibrio estable pero siempre expuesto a factores de inestabilidad tal que es un equilibrio dinámico que está expuesto a factores de desestabilización y recuperación del equilibrio es decir un equilibrio que está siempre expuesto a una tensión entre factores de equilibrio y de desequilibrio de sostenimiento del equilibrio pérdida del equilibrio recuperación del equilibrio así estamos nuestros organismos por ejemplo lo que ocurre cuando nos enfermamos perdemos el equilibrio y el organismo busca a través de sus anticuerpos busca generar de nuevo el equilibrio de la misma manera es decir todo organismo vivo existe sobre la base de este proceso de homeostasis es decir de sostenimiento de mantenimiento del equilibrio de pérdida del equilibrio y recuperación del equilibrio a eso se llama homeostasis ahora la sociedad es un sistema social compuesto por subsistemas a la manera de un organismo los organismos están el organismo en nuestro cuerpo cualquier organismo vivo está compuesto por órganos bueno entonces la sociedad es un sistema orgánico compuesto por subsistemas que funcionan como órganos ese gran organismo que es la sociedad esos subsistemas pueden ser subsistemas subsistemas institucionales como el subsistema político el subsistema educativo el de seguridad el de salud el religioso etc entre esos subsistemas que componen el sistema mayor que es la sociedad está el subsistema de los medios de comunicación masiva eh sí Diego el funcionalismo forma parte de la modalidad administrativa sí 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 entonces ya no se habla entonces de control ni de manipulación sino de las funciones que desempeñan los medios de comunicación como un subsistema que compone como parte del sistema mayor de la sociedad qué son qué son las funciones cómo 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 caracteriza las funciones esta corriente las funciones no es lo mismo que que los objetivos metas o propósitos de la acción las funciones son el resultado concreto objetivo de la acción toda acción supone una intervención en el mundo toda acción está orientada por propósitos metas objetivos pero toda acción también tiene consecuencias esas consecuencias pueden coincidir con las metas propósitos objetivos de la acción o no si yo por ejemplo desarrollo la acción si yo quiero por ejemplo si yo tengo acá en este momento un vaso con agua y mi objetivo mi meta mi propósito es beber esa agua implemento la acción de dirigir mi mano hacia el vaso tomarlo y llevarlo a tomar el vaso y llevarlo hacia mi boca y beber el agua ese es mi propósito beber el agua que está en ese vaso y por eso ejecuto la acción de comandar el movimiento de mi mano y de mi brazo hacia el vaso y llevarlo hacia mi boca etcétera pero puede que en la ejecución de esa acción tire el vaso derrame el agua bueno el propósito era beber el agua pero la consecuencia efectiva fue que derramé por torpeza por error por desatención derramé volteé el vaso tiré el vaso y derramé el agua a ver puedo tener deseo un deseo mucho menos sano que beber agua puedo tener deseo de tomarme esa forma líquida y burbujeante de felicidad que es la Coca-Cola ya puedo no hacerle caso a Cristiano Ronaldo entonces puedo tomarme Coca-Cola en lugar de agua y bueno entonces me levanto y le digo chicas esperen me voy a tomar un vaso de Coca-Cola bueno mi acción estaba guiada por el objetivo meta o propósito de tomar un vaso de Coca-Cola la función de de ese comportamiento fue entre otras cosas favorecer los intereses comerciales industriales de la Coca-Cola consumí Coca-Cola y con eso estoy aportando a la consolidación por si falta hiciera de este del imperio industrial de la Coca-Cola yo no me mi propósito no era no soy tan fanático de la Coca-Cola como para decir ah bueno voy a tomar Coca-Cola para responder productivamente a los intereses comerciales de la Coca-Cola pero la función el resultado la consecuencia efectiva de mi acción es esa bueno eso es función para el funcionalismo la sociología funcionalista norteamericana la consecuencia objetiva de la acción no el propósito no el objeto no la meta de la acción sino las consecuencias efectivas objetivas de la acción esas consecuencias pueden coincidir con el objetivo la meta o el propósito o no y los medios de comunicación forman parte de todos estos subsistemas perdón los medios de comunicación son subsistemas que forman parte del sistema mayor de la sociedad se supone que para el sostenimiento para el mantenimiento de ese equilibrio dinámico de ese organismo que es la sociedad el sistema social los subsistemas que componen ese sistema mayor desempeñan funciones de sostenimiento de mantenimiento de ese equilibrio es decir esos subsistemas que componen el sistema mayor de la sociedad tienen que ser funcionales al sostenimiento del equilibrio del sistema mayor si no son funcionales al sostenimiento del equilibrio entonces son disfuncionales de ahí que ahora sí Lasserfeld por Lasserfeld continuó con sus estudios y sí mora yo estoy pensando en el partido pero la función la consecuencia objetiva de esta acción que estamos realizando va a ser que nos nos ¿cómo se llama? nos distraigamos un poco de eso pero no si las nueve termina la clase termina nueve profe así era cuando era la época presencial casi digo existencial lo que pasa es que la existencia yo la relaciono con la presencia en la prepandemia en la prepandemia esperen que mis gatos se están queriendo salir y yo tengo cerrada la ventanal porque me hace frío y ya sé cuál es la reacción de estos animales lejos no pueden salir ahora sí este entonces Lázaro continúa sus estudios dentro de la sociología funcionalista y y aporta junto con otros investigadores a esta cuestión de cuáles son las funciones que desempeñan los medios de comunicación dentro de los este la la ese ese esa esa ese 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 organismo mayor que el sistema de la sociedad bueno ahí lo que se postula entonces es que siendo los medios de comunicación un subsistema que compone el sistema mayor de la sociedad debe de haber este deben desempeñar ciertas funciones el primer el primer investigador que aporta a esto estamos yéndonos yo lo voy a dejar planteado ahora y lo vamos a a desarrollar la próxima reunión el el investigador que que aporta dentro de esta corriente a la cuestión de las funciones que desempeñan los medios de comunicación dentro del sistema mayor de la sociedad es un investigador que se llama voy a poner aquí el nombre Charles Bright después las investigaciones los estudios Bright son retomados por Paul Lazar Feld Lazar Feld perdón Lazar Feld y Robert Merton digamos que estos son los tres nombres más importantes dentro de la corriente del funcionalismo de la sociología funcionalista aplicada al estudio de los medios de comunicación Bright en un famosísimo artículo que se llama Functional Analysis and Mass Communication análisis funcional y comunicación de masas ahí Bright postula las funciones y las disfunciones latentes y manifiestas de la comunicación de masas en mensajes periodísticos informativos culturales de entretenimiento funciones y disfunciones con respecto a la sociedad en su conjunto a los grupos a los individuos y al sistema cultural Lazar Feld y Merton retoman ese artículo de de los estudios de Bright que se sintetizan se sintetizan en ese trabajo análisis funcional y comunicación de masas y entonces Lazar Feld y Merton relaboran los aportes de Bright y desarrollan los conceptos de funciones y disfunciones y luego y luego dentro de la misma corriente del funcionalismo se desarrolla otra corriente que se denomina usos y gratificaciones y que postula que los medios de comunicación desarrollan o desempeñan determinadas funciones siendo la principal función responder a ciertas necesidades a gratificar ciertas necesidades por parte del público es decir que el público usa los medios de comunicación porque los medios de comunicación le proveen al público de gratificación a ciertas necesidades pero de eso vamos a hablar la próxima reunión es decir la próxima reunión vamos a desarrollar con un poquito más de detenimiento el funcionalismo vamos a desarrollar con más el uso de gratificaciones y vamos a ver dos corrientes que se concentran en el en los productos periodísticos una es agenda seta y agenda setting y otra es news making bueno esto es una especie de cabalgata así enorme sobre diferentes temas pero lo que nos interesa es que ustedes vean de qué manera el enfoque de efectos ilimitados pasa a ser un enfoque de efectos ilimitados y de qué manera corrientes como el empírico sociológica la experimental psicológica y el funcionalismo son corrientes que aportan elementos para un enfoque de efectos limitados siempre siempre en torno a este problema esta cuestión de los efectos de los medios de comunicación a nivel cultural social psicológico bueno llegamos hasta acá hoy profe que le parece estamos no la escucho profe está silenciada perdón perdón si muy bien ya cierro la grabación perfecto bueno entonces cualquier duda ya saben la van planteando vamos a tener entonces una otra reunión virtual la próxima la próxima semana el próximo lunes y esto como una un programa este integral de todos estos temas que son los temas del parcial bueno que son los temas que son los temas